Me diga adiós, así que cuídala, si aún la quieres, ánala, como se lo mereces, sino déjala ir. Hasta cuándo la vas a hacer sufrir, crees que ya no lo sabe, sales a la calle y llegas al amanecer, la vas a perder, esa mujer es buena y eso no se lo mereces. Hasta cuándo la vas a hacer llorar, no sería lo mismo, si estuvieras tú en su lugar, hasta cuándo no lo vas a entender, hasta que ya se le acabe el amor, y sea demasiado tarde. Esa amanecida le da soya mil dolores, es que no la quiere ella vestir y celu, como un amigo te digo, te jodan, lucha por su amor, es buena y eso no la maltrante, brindale amor. Que es hora de decir que hay en tu corazón, que ella está cansada al perdonarte y no va a hacer que armar su acción. De inmadurez, solo dile si la amas o no, que ella te quiere y tiene la preocupación, de acabar con la relación y verse sin tu amor. Solo dile si realmente la amas o no, que ella te quiere y tiene la preocupación, de que siga jugando con su corazón y vivir de nuevo otra desilusión. Sufrídala, si aún la quieres, dádala, no se lo mereces. Si no déjala ir, hasta cuándo la vas a hacer sufrir, crees que ya no lo sabe, sales a la calle y llegas al amanecer, la vas a perder. Esa mujer es buena y eso no se lo mereces, hasta cuándo la vas a hacer llorar, no sería lo mismo si estuvieras tú en su lugar. Hasta cuándo no lo vas a entender, hasta que ya se le acabe el amor y sea demasiado tarde. No le mios.